Retomamos la conversación con el senador Cepeda, nos está explicando usted entonces todo ese proceso que se viene de configuración, senador. Sí, entonces estaba diciendo que después de ese vacío de conversaciones o de ausencia de conversaciones de paz, la delegación que estuvo en La Habana a finales de la semana anterior, logró rápidamente abrir de nuevo ese camino. Hay una voluntad expresa por parte del ELN de avanzar en la reanudación de los diálogos y esa reanudación tiene que ver con retomar una agenda que se había pactado y en la que se presentaron avances fundamentales para poder lograr que en el más corto tiempo se obtenga un acuerdo de paz. Ese es el objetivo con el que se ha procedido. Claro, senador. Senador, también en esa misma línea quiero preguntarle sobre esas dificultades que se habían presentado en procesos anteriores con el ELN. Una de ellas, ese diálogo de la sociedad civil que a veces resulta un poco ambiguo, lo que ellos llaman y califican como sociedad civil. ¿Ya se está empezando a explorar ese tema, ese asunto particular? Bueno, como se sabe, ese es el primer punto de la agenda en el que hubo desarrollos importantes del segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Y esa intención de desarrollar el diálogo social coincide con lo que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro de desarrollar precisamente en los territorios diálogos que tengan carácter vinculante. Así que ahí hay una coincidencia que habrá que desarrollar, ¿no? ¿Cómo se hacen compatibles o cómo se articulan esos diálogos propuestos por el ELN con aquellos que propone el gobierno? Claro que sí. ¿Cuáles son esas etapas que ustedes esperan ir desarrollando? Es clarísimo que apenas este es un proceso que está iniciando, pero en medio de esa planificación, ¿cómo han pensado ustedes que puede ser ese paso a paso para ir avanzando en este proceso? Bueno, en un primer momento se vislumbran tres etapas. La primera es resolver, como lo decía, una serie de pasos preliminares que hay que dar, que tienen que ver con la situación legal de la delegación, con resolver también o que ellos resuelvan su situación interna. Y en segundo lugar, un segundo momento ya es conformar la mesa de conversaciones, actualizar el proceso, es decir, analizar que de lo que se avanzó va a quedar en firme, yo espero que sea la totalidad o un gran porcentaje, y luego entrar directamente a desarrollar la agenda y a desarrollar las conversaciones. Senador, definitivamente Colombia ya firmó un acuerdo de paz que ha sido ejemplo para diferentes lugares del mundo, ha sido resaltado también por diferentes organizaciones. De ese acuerdo de paz que se firmó con las FARC, ¿se van a tomar algunos puntos de cara a estas nuevas conversaciones que se están iniciando con el ELN, reanudando con el ELN? Pues el proceso con el ELN es un proceso diferente, que tiene, como lo decía, una historia y unos contenidos que están ya determinados inicialmente. Pero por supuesto aquí hay un referente, hay una experiencia que no puede ser desechada y que seguramente tendrá que ser tenida en cuenta. Senador, después de ese encuentro en Cuba, a ustedes allí en el Congreso les queda una tarea, hay que modificar la Constitución, como se hizo en su momento, para iniciar los diálogos con las FARC, en este caso con el ELN, ¿hay que hacer un marco legal para la paz con el ELN? No, no hay que hacer ninguna forma de conflictos. Es un marco legal necesario. Lo que sí se va a producir, y no con relación al ELN, sino en general, es la prórroga de la ley 418 de 1997, que es la ley de orden público en la cual hay un capítulo de paz al cual se le van a incorporar elementos de la política de paz total. Pero eso se verá en su momento, y no es un requisito modificar ninguna ley para poder avanzar. Claro, senador. ¿Esa mesa de diálogo se retomaría en Cuba, o están pensando tal vez en otro país para retomarla? Todos esos temas serán abordados oportunamente en forma bilateral en la mesa de conversaciones. No hay ningún... En este momento no hay ninguna decisión sobre el particular. Habrá que proceder a los diálogos para poder resolver esa clase de asuntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!